¿Qué tal chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Henry. Hoy día vamos a continuar nuestro trabajo en las centenas. Pero como tema es la adición en las centenas. Adición en las centenas. Ya saben que en la adición el signo de trabajo es el signo más. Bien, vamos a trabajar dos tipos de adición. La adición sin llevar, la que es una suma directa, fácil, sencilla. La que ustedes ya saben también. No vamos a tener dificultad en la operación de estos ejercicios. Bien, vamos a operar entonces. Me dice que resuelva cuatro centenas, tres decenas, seis unidades. Esta es una cantidad, ¿no? Una cantidad. Más dos unidades con seis decenas y una centena. Lo primero que tengo que hacer acá es ubicar, ¿no? Ubicar un tablero, un tablero de valor posicional y ordenar, ¿no? Ordenar nuestras cantidades, ¿no? Las centenas, las decenas y la unidad. Su ubicación. Bien, entonces ya tengo mi tablero. Ya tengo mi tablero. Y voy a colocar, pues, ¿no? El 6U irá en esta posición. El 3D en esta posición. Y el 4C en esta posición. Bien, ya está 436. Se formó el número 436. Y me piden eso sumarlo con dos unidades, seis decenas, una centena. También voy a ubicar esto, ¿no? Estos valores los voy a ubicar en el tablero. Dos U debe estar por acá. Seis D por acá abajo del 3. Y uno C debajo del 4. Ahí está. Ahora sí, vamos a operar esas cantidades. Vamos a operar esas cantidades. Y a ver cuánto nos sale. Ya vamos a sumar, pues, ¿no? Bueno, como les decía, son cantidades sencillas, que no creo que tengamos problemas en la suma. ¿Ya? Vamos a sumar entonces. 6 más 2. Si yo sumo 6 más 2, me da 8, ¿no? 8, 8. Ya, 8. Directo, ¿no? 6 más 2, 8. 3 más 6 es 9. Entonces, formo el número 9. Y 4 más 1 es 5. Es 5. Ahí está. De forma directa. Me salió 598 como resultado de esos dos valores que me pedían, ¿no? Bien. Esa es la operación sin llevar, de forma directa. Pero la edición llevando. Acá sí tengo que tener cuidado. Ya tengo que tener cuidado. Ya tengo que tener mucho cuidado. Igual, colocamos nuestro tablero para ubicarnos mejor. Ordenamos los números. Ordenamos los números en el tablero. Y, bueno, eso es lo que nos va a ayudar para poder sumar, ¿no? El 7 debajo de la U. El 8 debajo de la D. El 5 debajo de la C. Ahí está. El otro, el otro, la otra cantidad. El 5 debajo de la U. El 6 debajo, el 6 debajo de la D. Y el 3 debajo del 5, ¿no? Debajo de la centena. Ya está. Se forma el número 365. En el caso de acá me dieron desordenados. Yo lo ubiqué, ¿no? Yo lo ubiqué. Bien. Vamos a sumar esas cantidades ahora. Pero, tengan en cuenta que acá la suma es llevando. O sea, que vamos a llevar una unidad a la decena o una unidad más a la centena. 7 más 5 me da 12. Yo no puedo poner el 12 por acá. El 12 yo no lo puedo, yo no lo puedo colocar directamente acá. 12. No puedo poner 12. Porque hay dos cifras. Y en las unidades solamente van una cifra. Todos son una cifra. Entonces, 7 más 5 es 12. No puedo colocar el 12 acá. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces, como es 12, coloco el 2, coloco el número 2, coloco el número 2. Y esa, me falta el número 1, ¿no? Porque va acompañado del 1. Esa unidad 1 pasa a las decenas. Entonces, yo debo colocar arriba de las decenas el número 1. Ahí está el 12. El 1 y el 2 abajo, ¿no? Ya. Ahora sumo las decenas. Atentos, ¿ah? Voy a sumar las decenas. Tengo 1 en la parte superior. Acá tengo 1 en la parte superior. Tengo el 8 y el 6. Sumo esas tres cantidades. 1 más 8, 9. 9 más 6, 9 más 6, ¿cuánto es? 15. No puedo colocar el 15 acá. No puedo. Solamente se debe colocar una cifra. En este caso, el 5 y el 1 estaría pasando a las centenas. El 1 estaría pasando a las centenas. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo era? El 5 se coloca en esta posición. Y el 1 lo paso a las centenas. Ahí arriba, ahí está el 1. Ahora sí. Ahora sumo en las centenas nuestras cantidades. 1 más 5 más 3. ¿Cuánto es 1 más 5 más 3? 1 más 5 más 3 es 9. Y acá ven, y pongo el número 9 por acá. 9. Me salió 952 en este ejercicio. Ya, entonces van a tener cuidado cuando es llevando. Tienen que ubicar bien y tienen que sumar todas las cantidades para que puedan resolver. Acá me faltó el signo más, ¿no? El signo más. Yo lo puse en el otro lado por acá. Y entonces acá es la adición. Ya chicos, vamos a continuar. Bien, este es un ejercicio del libro de la página 61. Página 61. Y yo les voy a ayudar con este ejercicio. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, Pedro tiene 124 soles y Omar tiene 40 soles más que Pedro. Ya tengan cuidado. No es que Omar tenga 40. Ahí tengan cuidado. Es que Omar tiene 40 soles más que Pedro. Y lo que me pregunta es cuánto dinero tienen entre los dos. Me pide el total de las cantidades. Entonces, el primer dato es que Pedro tiene 124. El segundo dato es que Omar tiene 40 más que Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 140 lo vamos a agregar a lo que ya tiene Pedro. O sea, va a ser 124 más 40. Si yo sumo esas cantidades, va a ser 164. Ya, entonces va a ser 164. Y lo que me piden que resuelva es que sume las dos cantidades de Pedro y de Omar. Entonces, Pedro es 124 y Omar es 164. Entonces, voy a resolver esos dos. Voy a sumarlo. Otra vez con mi tablero. Si gusto con mi tablero o si no, de manera directa. Acá están las centenas de escenas de unidades. 124 de Pedro. 164 de Omar. Y voy a ponerme a sumar. Están facilitas. 4 más 4, 8. 6 más 2, 8. Y 1 más 1, 2. 288 sería el resultado. Lo vamos a hacer con mi lapicero. Con mi lapicero de color negro. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. 8, ¿no? Ahí está el 8. 6 más 2, 8 también. Y 1 más 1, 2. 2. Entonces, la respuesta salió 288, ¿no? 288. No llevé nada. No llevé nada a otra unidad. Tengo que tener cuidado con la lectura del problema. Porque muchos habían puesto, Omar tiene 40 soles, nada más. Pero no, me faltó leer esto, ¿no? El más que Pedro. Tengan cuidado con eso, chicos, ¿ya? Entonces, este ejercicio yo les voy a ayudar. De la página 61, la 8. El resto ustedes lo van a hacer. Ya hemos avanzado el día jueves, ayer, un poco de libro. Y ya, y va a venir todo hasta adición. El tema del examen para el día sábado. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la siguiente clase.